La Diputación de Castellón refuerza su apuesta por el turismo de festivales en la provincia con la creación del Deepcast Music Festival, el primer festival provincial dirigido a proyectar al ámbito profesional a los grupos jóvenes de las distintas disciplinas musicales. La convocatoria de este certamen contempla entre sus principales premisas la implicación de los profesionales del sector musical de Castellón y la participación del público que podrá votar a su grupo favorito en la página web del festival musicfestivaldiccast.es donde ya se puede consultar toda la información referente al mismo. El diputado de Juventud, Pablo Roch, explicó en la presentación del festival que con esta iniciativa ponen de manifiesto una vez más el compromiso de Javier Moliner con la dinamización turística y económica de la provincia a través del turismo de festivales y además la inquietud que tienen por potenciar el talento musical de las jóvenes promesas creando esta oportunidad de comenzar su carrera profesional en este sector. El diputado estuvo acompañado de los concejales de Juventud de los ayuntamientos con los que la institución colaborará para llevar a cabo esta iniciativa. Villarreal, Burriana, Valdiusó, Vinaroz y Castellón en los que tendrán lugar las actuaciones de los finalistas. Cabe señalar que colaborarán también en esta iniciativa empresas del sector como Arenal, De Session y DEN. Todos los detalles de la convocatoria se han cuidado especialmente para reclamar la participación de grupos de todo el territorio nacional. Así, el ganador del festival actuará en la próxima edición del festival Arenal Somme de Burriana además de grabar su propio CD con 10 temas y un videoclip que se desarrollará en municipios de la provincia. El segundo premio contará con la grabación del CD y del videoclip y ya los otros dos finalistas grabarán un tema y un videoclip. Otro de los aspectos importantes que han tenido en cuenta es que los 16 grupos seleccionados por el público y el jurado contarán con 300 euros para poder cubrir los gastos de desplazamiento a la hora de realizar su actuación. Lo que quieren es animar a la participación sin que los costes de desplazamiento supongan una traba. Todos los grupos interesados cuentan de plazo hasta el próximo 26 de marzo para formalizar sus inscripciones en la web. El festival está abierto a todos los grupos que estén integrados al menos en un 50% por jóvenes que no superen los 35 años. Podrá presentarse cualquier grupo solista que se encuentre dentro de las siguientes modalidades. Pop, rumba o flamenco, mestizaje, hip-hop, indie, folk, rock, heavy, punk, ska o riggi, alternativo o funky. Podrá participar cualquier grupo solista con trabajos discográficos propios y autoeditados. No podrán participar en el concurso aquellos grupos que posean en la actualidad contrato discográfico en vigor con una compañía, sello o agencia discográfica profesional. ¡Gracias!